Algunas personas utilizan las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada para tener sus bienes, como casas o vehículos, entre otros. Pero en muchos casos se olvidan de pagar los impuestos de sociedades. Si esto no se realiza por tres años consecutivos, la sociedad se disuelve. Y los bienes pueden ser tomados por el Estado o rematados por el banco si estos están respondiendo como garantía. Sin embargo, hay una solución para no perder los bienes. Lo primero es pagar lo adeudado y luego nombrar un liquidador. Poner la sociedad al día en todo es el primer paso. Y posteriormente hacer el acta en el libro de Asamblea General de Accionistas, nombrando ese liquidador. También importante es que en ese acta se tiene que indicar de manera expresa que se le autoriza a este liquidador a hacer el traslado de los bienes. Si no se cuenta con los libros de las sociedades, los socios deberán presentarse ante un notario público y ahí elegir al liquidador, quien trasladará los bienes a una sociedad o a nombre de una persona. Primero que todo, tiene que ser un inventario de los bienes y a cada bien se le tiene que dar un valor. Y posteriormente que esto es asignado, este se tiene que encargar de cancelar las deudas. Y en este caso también hay que considerar que teníamos alguna deuda por la cual respondía la sociedad o los bienes en ella. Debe cancelar estas deudas. En muchos casos, las personas pierden los bienes o bien deben hacer procesos más complejos y costosos para rescatar fincas, lotes, casas o carros, por no pagar los enero de cada año.